¿Qué tal? ¿Cómo estamos, queridos amigos? Os vengo a presentar un plato con cebolla, pero no con cualquier cebolla, con la mejor cebolla, Santa Lucía. ¿No conocéis el nombre de Santa Lucía? Ponerle nombre a una cebolla que se dice Santa Lucía. ¡Qué cosa más bonita! Pues es una cebolla que tenemos todo el año en el mercado y tiene unas características especiales. ¿Qué pasa? Que es dulce. La puedes comer cocinada, como toda la vida, o en crudo. No tengáis miedo. Santa Lucía se puede comer en crudo. Bueno, vamos, os enseño cómo es la cebolla Santa Lucía. Fijaros cómo es, ¿verdad? Achatada. Es una maravilla. Esto sí que no tiene engaño. Dulce, con una textura extraordinaria. Vamos a hacerla a un corte. Muy fácil de pelar, muy fácil de pelar. Y además una cosa muy bonita, que la vais a encontrar en el supermercado todo el año. Así que, un 10. ¿Qué he hecho con la cebolla? Pues he hecho varias texturas con la cebolla. La he salteado, la he guisado, la he escabechado. Me da un juego extraordinario. La podéis utilizar en crudo, sin ningún problema. Yo he tostado la cebolla en una sartén y la he metido al horno. He metido muchas cebollas y he hecho un caldo de cebolla Santa Lucía. Con un toque, un ligero toque dulzón. Es una maravilla. Vamos a probar el plato. Vamos a hacerlo. Escabeche. Un escabeche tradicional que hagáis en casa con mucha cebolla. Siempre Santa Lucía. Trocitos de cebolla que he guisado, que he metido en el escabeche. Cebolla Santa Lucía. Asada. Simplemente asada. Esta, extraordinaria. Porque tiene una textura muy golosa, muy untuosa. Oye, te voy a contar una anécdota que es la bomba. Es que esto sí que es para contarlo porque no te lo crees. Pues tengo un amigo en Valencia. Se dedican a la agricultura. A tener la mejor cebolla Santa Lucía del mundo entero. Y le ponen, de verdad, una fuerza, una pasión, un gusto. Le dicen te quiero a la cebolla. Porque lo hacen con todo el cariño, con todo el corazón del mundo. Y tratan a la cebolla como si fuese aquello un ser único. Y así lo tratamos también los cocineros. Para sacarle ese partido a este plato que estamos haciendo en honor a una cebolla extraordinaria. Así que vamos a disfrutar de la cebolla Santa Lucía. En todo su esplendor. Qué bueno. No os pueden dar gato por liebre. Aquí sí que no. ¿Por qué? Os recuerdo. Esa chatada. Esa textura que tiene tersa. Ese color amelado, ¿verdad? La podéis utilizar en crudo, asada, guisada, como os dé la gana. La vais a encontrar en el súper todo el año. ¿Qué más os puedo contar? Y ahora lo más rico de esta cebolla, que es su jugo. Una vez tostada y asada en el horno, sacamos y nos sale ese jugo de cebolla extraordinario. Con un sabor intenso a esa cebolla, con un toquecito ligeramente dulzón, que le va de maravilla. Escabeche y cebolla Santa Lucía. Vamos, ahí es nada. Súper rico. ¿Qué os voy a contar? Su naturalidad, su dulzor, su sabor. Simplemente Santa Lucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!